Si se le van corriendo, no puede Yo me lo hizo, yo me lo como, Trumpy al hoyo Si se le van corriendo, no puede Yo me lo hizo, yo me lo hizo, yo me lo hizo Yo me lo hizo, yo me lo hizo, yo me lo hizo Baby, I'm a different breed Baby, I'm not listening So baby, I'm an ADD, baby So baby, I'm a different breed ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!